Que el blanco sea blanco, que el negro sea negro, que uno y uno sean dos, porque exactos son los números, depende, que aquí estamos de prestado, que hoy el cielo está nublao, uno nace y luego muere, y este cuento se ha acabado, depende, depende, ¿de qué depende? Depende, de según como se mire, todo depende, depende, ¿de qué depende? De según como se mire, todo depende. Depende, qué bonito es el amor, más que nunca en primavera, y mañana sale el sol, que estamos en agosto, depende, que con el paso del tiempo, el vino se hace bueno, con lo que sube baja, de abajo arriba y de arriba abajo, depende, depende, ¿de qué depende? Depende, de según como se mire, todo depende, depende, ¿de qué depende? De según como se mire, todo depende. Depende, que no has conocido a nadie, que te bese como yo, que no hay otro hombre en tu vida, que de ti se beneficie, depende. Depende, y si quiere decir sí, cada vez que abres la boca, que te hace muy feliz, que sea el día de tu boda, depende. Depende, de que depende, de según como se mire, todo depende. Depende, 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 de que depende, de según como se mire, todo depende. Depende, 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 de según como se mire, todo depende. Depende, 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 de según como se mire, todo depende. Depende, 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 depende.